¿Qué piensas de Dani García dejando el título bacán? Nada, que es un gallina que se fue. No, no, la verdad que bueno, se ve que no da mala categoría, se fue. Me estuvo haciendo esperar mucho tiempo. Nada, ahora, bueno, subió, así que vamos a tratar de conseguir. Lo voy a conseguir, ¿no? El 3 de octubre es mi título. Y el año que viene seguramente lo vaya a buscar si tu 47. Y el año que viene seguramente lo vaya a buscar si tu 47. Y pasando obviamente de ganarle a Postol, ¿te gustaría enfrentarte a Terence Crawford en una unificatoria? No, no, no. Quiero alguna pelea mucho más grande. No, I would like a bigger fight, a bigger fight after this. What bigger fight? For example, like who? Por ejemplo, como quien? Pacquiao. Manny Pacquiao. Mayweather. Mayweather Pacquiao. Creo que me lo merezco. Creo que me lo merezco. I think I deserve it after all these fights and all these victories and winning the title. I deserve a big fight. Y el lunes, bueno, a empezar la preparación, la concentración. Y me estoy preparando muy bien. No es la pelea que estaba esperando. Hace tiempo, hace 32 años que estoy esperando ser campeón del mundo. Así que me voy a preparar muy bien. ¿Hay alguna parte de ti que sabe pelear o en una pelea aburrida? Porque a veces tienes que hacerlo para poder resolver y ganar, pero tú no lo has demostrado. No, no. Yo cada pelea que subo, subo a ganar. Subo muy confiado de la preparación que siempre hago. Y esto es lo que me enseñó mi familia, ¿no? A pelear la vida y, bueno, subo a pelear y a demostrar. Y a mostrar a la gente que se puede lograr todo. ¿Qué has hablado de irte a 147 más adelante? Pero 140 no es ningún problema hacer el peso ahora, ¿verdad? No. Sí, bueno, yo en 140 estoy de los 16 años. La verdad que hoy tengo 32 y sigo manteniéndome, lo doy bien. En la semana del pesaje lo doy comiendo. Pero bueno, ya tengo 32 años y quiero ver qué pasa en 147 también. ¿Tú crees que Floyd se va a retirar después de su próxima pelea? No, no creo. Creo que se va a buscar alguno más fácil igual para hacer unas dos, tres peleitas más. No, no en todo. Creo que va a encontrar un enemigo más fácil el próximo momento, así que pueda seguir peleando. Sí, quiere batir, pero no. Marciano creo que no le va a igualar. Muchas gracias, seguro. Papá, carritos. Lucas, ¿tú piensas que estando en peleas más emocionantes, más atractivas, crees que te mereces más inclusive una oportunidad que un Berto ante Mayweather? Sí, sí, creo que sí. Creo que hasta el mismo Mayweather se merece pelear con peleadores que le den pelea, ¿no? Creo que Berto es un boxeador respetable, pero no está al nivel de él. Y creo que no se había ganado el boleto para pelear con él. Estaría bueno que pelee con un boxeador de más nombre, sea yo o sea quien sea, pero bueno, es lo que se busca él. La pregunta es, ¿qué piensas que después de...